Y no pueden conmigo, soy 100% latino, con rabia, sin temor Bueno señores, tenemos un super invitado Oye mami, ponte un ochol, sin interior Un representante de la República Dominicana en suelo internacional Luego de haber pegado éxitos aquí Y uno de los máximos representantes de lo que es la música hip hop Y siempre que está aquí en la República Dominicana Se da su vueltica por aquí, por Alofoque Radio Show La bienvenida para el R... R1 Cabe destacar Melvin, disculpa Melvin antes de que tú entres Que estamos hablando de básicamente El primer artista urbano de la nueva generación del 2000 para acá En pegar, en tener tanto apoyo del público Porque para 2001, 2002, 2003 El número 1, 2004 era R1 En todo el país Bienvenido R1 Gracias my brother, tú sabes que lo que es Melvin, que lo que es doctor Dime a ver Foque Hermano, el rey de los mis tapes El rey de los videos Cuéntanos acerca de Estados Unidos Cómo te está yendo por allá Estás radicado ya totalmente por allá Por Miami Estoy en Miami Y básicamente estoy en Miami Y ahora voy a venir mucho para acá para Santo Domingo Y básicamente estoy radicado allá Soy el rey de los mis tapes Tengo ya como alrededor de 6 o 7 mis tapes Lo que es a nivel de mi carrera Y estamos trabajando siempre lo que es la música y hip hop Siempre bien internacional Y estamos por allá Y hemos hecho uno cuanto paso bien bacán Gracias a Dios Tú has vivido la transición del movimiento urbano Ahora es movimiento urbano Antes eras rap dominicano Así mismo ¿Qué tú le ves de diferente De cuando iniciamos esto Que éramos como 50 o 60 A lo que se ha convertido el movimiento hoy en día? Bueno, el movimiento hoy en día Estoy más orgulloso de lo que está pasando Porque el movimiento urbano Es una realidad ahora mismo Muchos muchachos que tienen mucho talento Que la música se llegó comercializada Como alguna vez lo pensábamos Mucha gente que te explico Utilizan en doble moral En su conveniencia Pero de verdad que estoy bien contento Porque el movimiento está en un nivel admirable Tú me entiendes No vena bien Pero bien Santiago Háblanos acerca De la línea de ropa Dominica Niggas Gracias de antemano Por los modelos que me regalaste hoy Cuando lo publiqué en Instagram Facebook, Twitter La gente está loca Por adquirir esta marca Háblanos cómo entra el reúno ya Al mercadeo de la vaina Bueno, lo que pasa es que el año pasado Yo saqué un sencillo Featuring unos cuantos dominicanos Que radican en Nueva York Que es J.R. Riders de los Dipset Max Allende de Aventura Y Zacario Yo hice un tema que se llama Dominica Niggas Y como yo vivo en Miami Yo hice un tichel Un 80 Un franela Para el video Ajá Yo lo publiqué Mucha gente comenzaron a dejar comentarios Tú deberías hacer Jury Esto, aquello Lo hice Me di cuenta que Tú cogí un potencial rapidísimo Y lo que hice Es que lo convertí En realidad Y hoy en día La compañía se llama Firestar Clothing Y Dominica Niggas Es una de las marcas Que está bajo la línea Wow, pero que bien Una vaina bien Mira, y donde la gente Va a poder adquirir La marca Bueno, la puede adquirir Lo que es nuestra página web Que es FirestarClothing.net Y se pueden comunicar Al número 786-352-7055 Pero básicamente La pueden ordenar online Y le llega a cualquier parte del mundo ¿Qué tiene Dominica Niggas? O sea, yo veo tichel Pero que aparte de ese Que otro artículo De vestir Tenemos tichel Tenemos franela Tenemos gorra Tenemos jury Tenemos Vasofón Encendedora Tú me entiendes Tenemos también Productos de mujeres Pero bien Que se llama La línea de mujeres Se llama I love my Dominica Niggas También tenemos Franlita de tirito De diferentes flores ¿Ha tenido buena acogida En Estados Unidos? Sí, básicamente sí Allá mayormente Tiene más acogida Que en otros lugares Es un movimiento Es un movimiento Wow En Instagram Puedes seguir Los Dominica Niggas Exacto Y van a ver Porque cada vez Que alguien compra Un t-shirt Tú Nosotros publicamos La foto del cliente Claro, eso también Del cliente En apoyo Y se ha vuelto Todo un movimiento A mí me puse Me puse el t-shirt hoy Una foto Contemporal Me tienen alto Preguntando Que dónde lo adquieren ¿Piensas tú Incuncionar también En la venta De otro tipo De artículos Aparte de ropa Y eso? Claro que sí Claro que sí Nosotros vamos a ser Un diferente tipo De variedad De lo que es Nuestra línea Tenemos una cantidad Pensar que En verdad De la línea de mujeres Se van a dar cuenta Porque no queremos La primicia Porque no queremos Los flow Tú sabes Como que son la gente Oye Y musicalmente ¿Qué está trabajando R1? Bueno ahora mismo Estamos trabajando En lo que es un sencillo De mi hermanito Black Point Que se llama Me sube Que está sonando En toda la emisora De aquí Ahora mismo Vinimos a Santo Domingo A hacer lo que es El audiovisual A dar un poquito Más calor a ese tema Ya hace como Un mes y medio Dos meses Saqué lo que es El rey de los mixtapes Pero este tema Es lo que tenemos Para la emisora Vamos a trabajar Lo que es el audiovisual Y básicamente Luego de esa canción Tengo algo nuevo Que va a sacar R1 Próximamente Para la calle Hablando de los mixtapes Vemos Tus trabajos colocados Donde venden la música Los negros americanos ¿Cómo tú logras eso? No lo que pasa Es que básicamente Estoy considerado Como tú dijiste ahorita Un artista internacional Mi música En español Pero siempre Bien diversa Por lo que es Todo tipo de raza Ya que Tal vez como Escuchamos ahorita Lo que tú me estabas poniendo Unos franceses Mucha gente no entiende Lo que estoy diciendo Pero Si Sienten el flow Sienten el flow Y ven la imagen Y todo es Compatible ¿Tú me entiendes? Oye Y el género Por allá Por Estados Unidos ¿Qué te ha sorprendido De aquí Del género dominicano No está sonando allá ¿Quiénes? ¿En cuáles lugares Está apoyando un poquito más? Que tú tengas conocimiento No, yo tengo conocimiento Que te explico En Nueva York Siempre Siempre los muchachos Que están bien pegados aquí Siempre tienen una acogida Grandísima Pero mediante que te puedo decir Que en Miami Ahora en el último día Que yo estaba allá Estaba sonando esa canción De Don Miguel Con People Everywhere En la emisora En la discoteca En todos lados Está sonando bien Esa canción ya Ok ¿Y featuring? ¿Vienen así importante? Claro Vienen lo que es En el alumno nuevo Que se llama Otra temporada Volumen 2 Vienen featuring con Redman Tú me entiendes Pero bien Vienen uno Ya lo sabes Vienen unos cuantos featuring más Y hemos trabajado Con una cuanta gente bacana En el movimiento americano Que en el Si dimiño Otra temporada Volumen 2 Que viene siendo Casi el crossover Ahora en esta vuelta ¿Y qué tipo de Simplemente hip hop Es lo que va a haber En ese nuevo álbum tuyo? No Es diferente tipo de ritmo Porque siempre Nos hemos caracterizado Por eso Por la versatilidad Y no nos quedamos atrás Inclusionamos en cualquier tipo de ritmo Y estamos preparados Para seguir Con el avance De lo que es la música urbana ¿Y cuáles productores musicales Tú piensas Usar para Para este nuevo álbum? Bueno Ya tengo Pista de Dane Grease Que era un productor de DMX Dane Grease Tengo canciones Con ANX Tengo ¿Qué más te digo? Tengo unos cuantos Unos cuantos canciones más Que no la he confirmado bien Pero tengo otra pista Con un muchacho Que se llama Goldhands Que es italiano Que es productor de Mavec Music Y así sucesivamente ¿Productores De videos? ¿Viene algún trabajo nuevo por ahí? El video que te acabo de mencionar El video de Me sube Es el próximo video Que tenemos Sí, pero aparte de eso No vienen algunos videos tuyos solos Ahora mismo Ahora mismo no La semana que viene Después que Tiene este video Voy a hacer otro más Pero no estoy segurito Realmente la canción Que la vamos a hacer Bueno, pues entonces ya Casi finalizando el programa De nuevo Soltándole al público Apoyar a R1 Con su línea Dominican Ligas Que estarán a la venta Y también Vía internet También va a poder Adquirirle a todo el mundo En cualquier parte del planeta Con seriedad Señores Si usted pagó un producto Eso le va a llegar ya Así que dile De nuevo Donde la gente puede conseguir todo Bueno, pueden adquirir Su colección De Dominican Ligas En lo que es FirestarClothing.net Y como dijo Alfon Que con seriedad Usted hace su pedido Y le llega su producto Inmediatamente A su dirección Bueno, pues entonces Mi hermano Junior Metra Que te manda mucho respeto Y saludos Mío personalizado Customizado Mandado así Bueno, gracias a LR1 Por haber compañido Y seguimos con más Esto es A lo Focke Radio Show